Con un padrón de 289.383 militantes, el Partido Acción Nacional, PAN, inició este domingo a las 10 horas su proceso interno con el voto secreto, y en urnas colocadas en distintos puntos de país para renovar su dirigencia nacional que disputan Marco Cortés Mendoza y Manuel Gómez Morín. Los panistas podrán sufragar en las 1.500 una mesas de votación que serán colocadas a lo largo del país para que definan en futuro de su organización política, tras la derrota electoral del pasado 1 de julio. Al inicio de la apertura de las mesas de votación, no se han reportado incidentes graves hasta el momento. El candidato Marco Cortés Mendoza emitirá su sufragio a las 11 horas en Setierra Natal, Morelia, Michoacán, mientras que Gómez Morín hará en Naucalpan, Estado de México. Tras emitir su votación en la casilla instalada en la Plaza Morelos de Morelia, el aspirante afirmó tener la preferencia de la militancia, y estimó que se tendrá una participación del 70% de los panistas registrados en el Padrón Nacional en la jornada. Con información de Notimex